bienvenido tío dime tu nombre completo ricardo martínez molina tu fecha de nacimiento es el 11 de diciembre del año de 1951 tengo 71 años dime tu experiencia de trabajo fíjate guarecita que la experiencia en lo particular y en general de nuestra familia fue a muy temprana edad porque tu abuelito que era un campesino un agricultor nos llevaba a trabajar desde muy pequeños a los 5 años y medio 6 años ya estábamos labrando la tierra ya estábamos sembrando maíz pues sí, maíz, sorgo, frijol, cebolla en este caso fue garbanzo la primera experiencia que yo tuve y resulta que por eso nos enseñó a trabajar desde muy pequeños levantarnos muy temprano acostarnos muy temprano y a eso ahora se lo agradezco mucho porque esa costumbre esos usos nos han venido lo hemos venido continuando y nos ha favorecido para la salud y también para apreciar el inmenso trabajo el gran esfuerzo que realizan los campesinos por producir el gran riesgo que esto conlleva la gran inversión de tiempo y de trabajo y de recursos económicos y muchas veces hay un gran riesgo y no se cosecha lo suficiente o los precios están deprimidos y finalmente creo que al campesino no se le ha dado ese lugar tan preponderante porque que merece y que tiene y que no le he reconocido socialmente porque de él comemos mi abuelito era un campesino este muy preparado estudioso este dime que este que experiencia tienes de de ciencias en ciencias bueno este por otro lado tu abuelita mi mamá era una persona también ya fallecida muy acuciosa con nosotros muy meticulosa nos invitaba a estudiar y entonces me empezaron a gustar o nos gustaban a todos las ciencias no en este caso nosotros nos fuimos por las ciencias naturales que así le llamamos entonces que era biología que era el medio ambiente cuando estábamos niños no y después ya en la secundaria pues era biología era química era física y ahí tuvimos muchas experiencias por un lado en en la escuela tanto en la primaria que era muy diferente a los los planes y los programas de estudio porque había una materia que se llamaba comprensión del medio ambiente comprensión del ambiente y esto pues nos hacía pensar porque llueve porque sale el sol la luna y nos hacía reflexionar sobre todo esto nos gustó mucho y sobre las experiencias te puedo decir que en la secundaria pues empezamos a aficionarnos por estas tres materias que era la física la química y las matemáticas y en la escuela preparatoria en la cual yo cursé en el colegio nacional y primitivo de San Nicolás de Hidalgo lo cual es un orgullo porque pues ahí estudió el padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla y el generalísimo José María Morelos y Pavón y a él le donó al colegio de San Nicolás le donó Melchor Ocampo quien fue gobernador tres veces de este estado de Michoacán y que ahora lleva su apellido de Ocampo le donó su corazón su telescopio y algunos libros y parte de su biblioteca entonces ya después pues nos orientamos a la carrera de ingeniería química y ahí tuvimos más pues más experiencias casi todas positivas de aprender tuvimos que hacer prácticas en el Politécnico Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Iberoamericana y en algunas otras instituciones de educación superior y nos hemos desarrollado profesionalmente en esas áreas ok por ejemplo la química que que materia das bueno yo he dado química general he dado procesos químico-industriales operaciones unitarias estequiometría que es la composición de los elementos de las sustancias de la materia que entra a un proceso industrial y eso nos permite saber en qué se va a convertir bajo ciertas consideraciones de presión de temperatura de humedad y qué productos va a producir y no solamente qué productos sino la calidad de los productos es decir la cantidad de algún de alguna sustancia de interés o de algún principio y también la cantidad y la calidad es decir la concentración y la masa y eso permite a las gentes hacer balances de materia y energía y eso se traduce en balance económicos y entonces ya podemos vender los productos para que dejen una ganancia y para también competir con otros productores y servir así a la sociedad por ejemplo la química como si fuera en el laboratorio si sacan estudios por ejemplo y se acumula la sangre se hace bolita y cuando se hace bolita ¿qué hacen? bueno la sangre tú estás hablando de cuando nos sacan sangre por ejemplo y para determinar el estado de salud de una persona fíjate que es muy interesante esto que tú señalas porque con un poco de sangre con algunos centímetros cúbicos de sangre que es una muestra de nuestra composición físico-química podemos determinar el estado de salud en general del cuerpo ¿no? cómo está funcionando el hígado cómo está funcionando el corazón cómo están funcionando los riñones qué tipo de alimentación debemos tener y corregir o no hacer para encontrar mejores niveles parámetros que se llaman permitidos y que eso refleje mayor salud cuando se hacen bolitas la sangre cuando se seca la sangre pues este es el tiempo de coagulación la protombina y esto es importante sobre todo cuando alguien va a ser intervenido quirúrgicamente para que no tenga problemas de coagulación o se coagule muy rápido o no coagule y entonces se dé sangre ¿no? y entonces en cualquiera de los dos extremos es muy peligroso cuando la gente no tiene controlado este su tiempo de coagulación cuando no es normal por ejemplo un animalito y una persona por ejemplo un gatito si o una persona ¿cuál es la 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 diferencia entre un gatito y un y una persona? pues fíjate que parecería que la diferencia es mucha pero a los gatitos también a partir de la sangre y de estudios radiográficos y de otro tipo de estudios como resonancia magnética nuclear como ultrasonidos etcétera que son inventados por los físicos pero que son auxiliares determinantes en el diagnóstico para los médicos para los fisiólogos este para los anatomopatólogos este pues la diferencia si existe en la sangre por supuesto ellos tienen una composición nosotros otra pero hay muchas coincidencias muchas coincidencias y yo considero que en el estricto sentido fisiológico también nosotros somos animales y necesitamos igual que los gatitos igual que los perritos hacer ejercicio comer fíjate que ellos tienen una gran sabiduría nada más comen lo que necesitan no comen de más a menos que nosotros les demos pero un perrito salvaje o un gato este o un animal en su medio ambiente este come solamente lo necesario y entonces son delgados y tienen una gran longevidad en contraste con nosotros los humanos que a veces comemos de manera muy frecuente cosas que no son saludables y que nos provocan pues obesidad y problemas cardiovasculares y problemas sanguíneos entonces si hay diferencia pero también hay muchas coincidencias lo que yo te puedo decir es que somos habitantes de este mundo y que todos debemos de coexistir en un equilibrio para poder salvaguardar las especies las distintas especies de animales y de moluscos y demás ok por ejemplo un vegetal aquí hace mucho ejercicio comer sano por ejemplo ahí fui con la con la nutrióloga y me dijo que que bajé cintura este que haga yo le comenté que voy a hacer este gimnasio y natación es un factor de de nuestro nuestro organismo tú que opinas no sí 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 totalmente de acuerdo con tu nutrióloga contigo y fíjate que debemos de cuidarnos yo que la salud entendida no solamente como la ausencia de enfermedades sino como un completo estado de bienestar físico y mental un completo estado de satisfacción emocional un sentido de pertenencia el ser útil y creativo es lo que debemos buscar es decir debe ser nuestra quimera nuestra búsqueda porque un organismo enfermo pues empieza a tener limitaciones y por otro lado empieza a tener este manifestaciones de ansiedad de angustia en el caso de las enfermedades mentales pero las enfermedades mentales y las físicas están asociadas y entonces después tenemos problemas de restricción de alimentos de esto sí esto no te toca la inyección te toca la medicina y se vuelve una vida muy compleja para atención a la salud y ahorita que la tenemos no nos damos cuenta de la riqueza que es entonces debemos hacer ejercicio como los animalitos y debemos bajar de peso y pensar siempre positivamente estarnos superando y eso nos va a dar mucha alegría y la alegría es parte de la felicidad y tendemos que tender a eso a ser felices sí hay que ser felices este por ejemplo hay muchas personas por ejemplo hay niños pobres que no tienen comida hay que darles algo la salud que se bañen que se pongan ropa limpia uniformes para que vayan a la escuela y su media mañana ¿no? ¿tú qué opinas de los niños que no tienen comida? fíjate guaricita que eso es una tragedia pues de carácter mundial ¿verdad? vemos en Bangladesh en Biafra en algunos países en Tanzania que es donde está el Kilimanjaro el Kilimanjaro que es el centro del África o el África Central el África Subsahariana este hay muchísima hambre muchísima hambre poca asistencia social pocas vacunas y no solamente ahí sino aquí tenemos también en América Latina y en específicamente en México también una gran este pues un gran segmento digamos de niños que no tienen acceso a lo básico que es la alimentación que es la educación que es la salud y entonces pues eso nos debe entristecer pero también nos debe poner a pensar que tenemos que generar programas tenemos que generar asistencia convencimiento llevarles el conocimiento la cultura ellos tienen su propia cultura nosotros tenemos la cultura son diferentes culturas pues la cultura es la misma desde el punto de vista antropológico ¿no? y desde el punto de vista social y de punto digo dentro del punto de vista conceptual pero ellos tienen otra forma de vida porque están escasos de recursos entonces tenemos que procurar no solamente llevarles los recursos sino enseñarles a producir y ser autosuficientes y esto debe ser paulatino y no debe ser nada más una responsabilidad del gobierno sino debe ser una responsabilidad de todas las partes que componemos esta nación maravillosa que es México y que es la sociedad y la sociedad civil y los que hemos sido afortunados al poder tener un desarrollo personal y profesional pues estamos obligados a a regresar a esa sociedad parte de los beneficios que la sociedad misma nos ha brindado a nosotros ¿qué te gustaría hacer con los las personas que que no tienen comida y animalitos las plantas dime tu experiencia pues mira este yo siempre vi a los animalitos como parte de nuestro entorno porque nos desarrollamos en el campo este y aquí mismo ya cuando llegamos a Morelia a vivir totalmente o cuando este vivíamos aquí teníamos animalitos de traspatio teníamos conejos teníamos patos teníamos este gallinas vacas bueno ahí en el ranch sí pero aquí en Morelia y entonces siempre convivimos siempre convivimos con los animales y los vemos de una manera complementaria a nuestro ambiente este ciertamente no estamos educados todos este para tener ser más propositivos ayudar más a la gente y no solamente otorgando las cosas sino enseñándoles el camino de del autodesarrollo y cuando nosotros logremos eso pues vamos a lograr una sociedad más justa más equilibrada sin tantas asimetrías más desarrollada y una sociedad más equilibrada más desarrollada pues nos da mayor seguridad mayor confort en todos los sentidos y mayor convivencia social y cuéntame de la de las plantitas las plantitas fíjate que las plantitas este no solamente son hermosas este y adornan el paisaje sino las plantitas cumplen una función o cumplen varias funciones importantísimas como la de que tienen polen y el polen este llegan las tienen y tienen este néctar y entonces llegan digamos el colibrí la chuparrosa que es lo mismo y que hay muchos tipos de de colibrís y chuparrosas y entonces llegan abrevan o beben de de esa de esa miel de ese almíbar que generan las plantitas y se lo llevan a otra parte y comen pero en ese proceso polinizan y lo mismo hacen las abejas no y entonces este las plantas sirven no solamente para adornar visualmente sino también para producir este los frutos que nos comemos llevar los árboles este generar árboles y llevar este alimentos a los animalitos y este y además capturan carbono y generan oxígeno y eso pues limpia la atmósfera y nos hace muy este muy agradable el ambiente ok cuéntame del oxígeno de 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 nuestro de nuestro cuerpo eh aquí caminar en el aire libre te voy a decir algo de manera muy rápida Guarecita el aire tiene 21% de oxígeno en términos generales para no entrar en detalles y eh el el la selva del Amazonas que es la selva más prolífica y más grande del mundo producía el 26% del oxígeno de la atmósfera ahora no la estamos acabando como muchas cosas el mar se está acidificando como muchas cosas y entonces eh porque tiramos basura en los arroyos y los arroyos forman los ríos y los ríos desembocan en el mar y esto hace que el mar se esté contaminando y entonces cada vez estamos eh no solamente eh desde el punto de vista este del bióxido de carbono si no estamos teniendo menos oxígeno en la atmósfera y esto es contraproducente para el desarrollo de la vida como la conocemos en la tierra y en nuestra en nuestro sistema ingestamos ingestamos oxígeno bueno ingestamos aire y llega a los alveolos pulmonares y ahí en los alveolos pulmonares se hace la transferencia iónica y ahí se hace la combustión y empiezan ahí este a irse el oxígeno eh a todas partes del cuerpo a través del sistema eh circulatorio y alimenta el oxígeno a nuestras células y así vivimos ¿no? entonces si nosotros no cuidamos el oxígeno del aire porque contaminamos los mares contaminamos los ríos contaminamos las selvas vamos a acabar este muy mal ya sin tener posibilidades de 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 incrementar la vida o de conocer de preservar la vida como la conocemos ok gracias tío por estar en este programa conmigo eh gracias a al a los a los los compañeros de de camina y y gracias a todos muchas gracias a ti guarecita muchas gracias por la oportunidad de expresar estos eh muy sencillos conceptos y agradecemos al sistema michoacano de radio y televisión la oportunidad eh que nos brinda a ti y a mí de tener esta interacción con el público muchas gracias guarecita por haberme invitado es un placer tío y muchas gracias gracias buenas tardes no 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 no